Y sin parar, cautiva te fui, me atrapó tu amor por fin No juegues, darling, cuida de mi amor Mi amor, yo te daré, el dolor lo arrasaré Siempre serás el dueño de mi corazón Odio la soledad, háblasme otra vez Podríamos conectar, la clave es el amar Aquellos hablan mal, los voy a ignorar Esta es la realidad, que me sigo en la mar Tengo el mejor sentido de moda en la ciudad Se nos hay en ti, eso sí, eres infeliz Si te pienso, mi ser conecta en ti Hora de que digas lo que anhelé Con emoción y sin parar Cautiva te fui, me atrapó tu amor por fin No juegues, darling, cuida de mi amor Mi amor, yo te daré, el dolor lo arrasaré Me desharé del horror Y otra vez soñé, soñé y me asfixié Y a poco pierdo todo este amor Cautiva te fui, me atrapó tu amor por fin Siempre serás el dueño de mi corazón Soy alguien especial, porque todos me ven No se me acerquen más, se van a enamorar Actúas anormal, parece obsesión Tan solitaria estoy, hablando del amor Por conocer de moda en adulto no serás Un palito con un listón es mi interruptor Sé que es tonto, pero mi corazón La melodía y el obnotizó Que abrumador, quisiera estar aferrada a ti Pero si es cuando y si, controlate un poquito Cuida de mi amor Tenemos reglas que seguir Ser muy joven es así De inocencia, adiós El mundo ya, de mal, de mal, replete está Por tantas noches yo lo soporté No te entiendo a ti, sé que hay amor aquí Siempre asumbro por tu trampa del amor Quiero quererte llevar también tantas maneras Estoy deceprando, toda la gente es así o no Tienes suerte, ya lo sé, quiero egoísta ser hoy Dime si no Y sin parar Cautiva te fui Me atrapó tu amor por fin No juegues también Cuida de mi amor Mi amor yo te daré El dolor lo arrasaré Me desharé del horror Mintí otra vez Soñé Soñé Inveficié De a poco Pierdo todo este amor Cautiva te fui Me atrapó tu amor por fin Siempre serás el dueño de mi corazón Eres un perdidor La soledad es mala Si ganas de tu amor Siempre caigo en tu trampa del amor Gracias por ver el video Gracias.